Son atrevidos, amistosos, nada peligrosos y se les ve por todas partes en Sochi. Miles de perros callejeros que fueron alimentados y protegidos por los trabajadores inmigrantes que construyeron el centro de las olimpiadas más caras de la historia. Ahora se alimentan de los botes de basura, se hacen amigos de las superestrellas del esquí y uno hasta pudo entrar a la ceremonia de inauguración. Pero como la imagen de perros vagabundos no era muy atractiva en el Parque Olímpico, las autoridades planearon una matanza y se desató un escándalo. Entonces apareció Nadezda Mayboroda, quien en las colinas de Sochi estableció un refugio improvisado para los perros. Ya alberga a 140 callejeros olímpicos. El albergue, dice, ha sido un éxito. Ayer teníamos cinco perros en esta jaula, hoy solo quedan tres. Ayer vino gente y adoptó a dos cachorros. Así es como funciona el refugio. Pero para crear un refugio para perros se necesita más que buena voluntad. Uno de los hombres más ricos de Rusia recordó al perro callejero que adoptó siendo niño y decidió donar los fondos para el refugio. Encontré a mi primer perro en la calle, en mi pueblo, un pueblo muy pequeño. Ese perro fue mi mejor amigo durante casi cinco años. Es una historia con final feliz en la Rusia moderna. Pero ahora estos canes olímpicos necesitan encontrar un hogar permanente.